¿Cuál es el resultado de la decisión de Luis Alberto Villarreal? La operación del grupo parlamentario. Entonces, yo no tengo nada más que agregar que lo que el mismo presidente Gustavo Madero ha manifestado ya en el comunicado de la mañana. Diputado, ¿están ustedes listos para, digamos, enfrentar esta situación que, de alguna manera, si bien es un asunto personal, una fiesta privada, pues sí ha impactado mucho hacia el Partido de Acción Nacional? Bueno, evidentemente hemos tenido, pues, este señalamiento que, de una u otra manera, afecta la imagen del partido. Pero, bueno, la institución es más fuerte que cualquier otra persona o que cualquier miembro de nosotros. Y la institución está tomando sus decisiones y, al mismo tiempo, pues, el coordinador y los compañeros están facilitando la toma de estas decisiones. Por lo tanto, pues, yo espero que salgamos bien de esta situación. ¿Y usted se pronunciaría por el diputado Trejo o por el diputado González Morfín para coordinador? ¿Por quién de los dos? No, no es una responsabilidad ni una decisión de los diputados. Esta es una decisión del presidente Gustavo Madero. Y él es el que asumirá cuando él le haga la auscultación o pregunte, pues le daré mi opinión a él. Diputado, le saluda Jaime Obrajero, de W Radio. Quiero preguntarle si ya les dijeron cuándo y en dónde van a realizar su siguiente plenaria. ¿Y cuáles serían las fechas para que ustedes tengan ya listo al coordinador de su bancada para empezar a tener las primeras reuniones y ponerse de acuerdo sobre la agenda? Pues mira, el presidente Madero tomará una decisión en los próximos días para nombrar el coordinador, ya que el 28, no recuerdo, tendrá nuestra plenaria 28, 29 y 30 en la ciudad de Querétaro, y en donde pues seguramente ya habrá quien presida esa plenaria, será el nuevo coordinador. ¿Usted está, digamos, conforme con las personas que se mencionan, de las que podrían ser sus coordinadores? ¿O usted mismo podría, dado su liderazgo dentro del grupo parlamentario, podría ser el nuevo coordinador? ¿No le gustaría? Mira, esta es una decisión que tiene que tomar el presidente Madero, en el punto de cómo se está imaginando él, junto con la Comisión Permanente del Partido, el siguiente año, es un año en donde estaremos terminando legislatura, y es un año que también habrá elecciones, para lo cual el presidente Madero tomará en consideración muchos factores para tomar su decisión, y seguramente él tomará la decisión que considere más pertinente para la buena coordinación del grupo parlamentario, y que beneficie al partido, por un lado, pero por el otro lado, que continuemos con el proceso de reformas situadoras, estructurales, hemos hecho los diputados del PAN, finalmente la coordinación ha operado bien hasta el momento, hemos tenido muy buenos resultados hacia la sociedad mexicana, y en el momento, es una circunstancia que trae este cambio, pero quien tendrá que decidir hacia adelante cómo le vamos a seguir, es el presidente Gustavo Madero. Diputado, finalmente, entiendo, usted respaldaría cualquier decisión que tome su dirigente nacional, y por otra parte, ¿usted percibe algún tipo de división al interior de su partido, o más bien de su bancada, porque algunos mencionan que la difusión de este video en realidad se trata de una especie de fuego amigo, que algunos de ustedes, bueno, no. La difusión del video corresponde a otros PDFs, más o menos sabe quiénes disfrutaron este video.